... Reunión del alcalde con la empresa pública que promueve el túnel ferroviario del Estrecho. Este viernes 12 inauguración en el antiguo opósito de la magna exposición de enseres cofrades. Realizada un día más la desinfección de los espacios públicos más transitados del municipio. Ediles asisten en los barrios a la inauguración de la sede del Observatorio contra la LGTBI-fobia. El Pinar del Rey permanecerá cerrado al tráfico rodado el lunes y martes próximo. La permanencia para el Club Deportivo San Roque en División de Honor abre el telón en Écija. Club Deportivo San Bernardo y Balón de Cádiz, segundo y primero, protagonizan el partidazo de Primera Andaluza. El Club Deportivo Guadiaro recupera efectivos importantes de cara al derbi ante la Unión Deportiva Tarifa. Herrera y Gavira culminan de forma sensacional su paso por Doha la primera cita del World Tour. La comarca registró tan solo 44 positivos este pasado miércoles y 351 curados, aunque se ha percibido un leve aumento en la tasa de incidencia en las dos áreas sanitarias de la comarca y una muerte más. Por localidades, Algeciras registró 23 casos nuevos. En la línea aumentó un poco la tasa de incidencia. Hubo un fallecido y se registraron siete casos. San Roque anotó tres positivos. Los barrios no tuvo cambio alguno e incluso ha bajado su tasa de incidencia. Tarifa cuatro contagiados y subió su tasa a Jimena. Contabilizó tres positivos y subió levemente la tasa, que es la más alta de la comarca. Castellar un nuevo caso y aumenta también su tasa y Tesorillo sigue libre de COVID. Además, este miércoles el Ministerio de Sanidad confirmó las medidas para la Semana Santa y el Puente de San José. Seguirá el cierre perimetral entre regiones, toque de queda hasta las 11 de la noche y reuniones de un máximo de seis personas en el exterior y de cuatro en interior. Respecto al toque de queda, el próximo 18 de marzo se pronunciará la Junta de Andalucía para decidir si se mantiene hasta las 10 de la noche en Andalucía. Ese día también dirá si se puede o no viajar entre provincias andaluzas en Semana Santa. En cuanto a este jueves, les informamos de que la tasa de incidencia ha vuelto a descender en San Roque llegando a los 133 casos por 100.000 habitantes respecto a este miércoles que estaba en 158. Además, no hay datos de fallecidos, 67 curados y un contagiado más. Con esta información diaria sobre el coronavirus en nuestra comarca del campo de Gibraltar, comenzamos la información. Es jueves 11 de marzo. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha mantenido una reunión con Pablo Díaz, uno de los responsables de la empresa pública Secexa, encargada del estudio del enlace fijo del estrecho, pero visiblemente un túnel ferroviario entre Tarifa y Tánger. Díaz informó al primer edil sanroqueño sobre las perspectivas de este proyecto que podría ejecutarse en las décadas de 2030-2040 y se enmarcan los encuentros que está manteniendo Secexa con los responsables de la sociedad campo-gibraltareña para buscar la implicación de la población de la comarca. Explicó Ruiz Boix que la reunión con el jefe del Área de Desarrollo Socioeconómico de Secexa tuvo lugar en el edificio de la Oficina de Coordinación de la Administración General del Estado de la Comarca del Campo de Gibraltar y que también participó el responsable de la misma, Francisco Gil. El primer edil señaló que han visto los distintos estudios que los últimos 35 años se vienen realizando para que, a medio o largo plazo, sea una realidad ese puente o túnel porque parece que ganan más las opciones del túnel entre el campo de Gibraltar y Tánger. Añadió Ruiz Boix que sería un túnel de más de 20 kilómetros de largo y que los estudios sitúan el inicio en Punta Paloma en Tarifa y el final en Punta Malabata, en Tánger. Además precisó el primer edil que, además de una unión por ferrocarril, que es lo que se está estudiando, se pretende que también lleve fibra óptica y tendido eléctrico, lo que resolvería otras situaciones. Ahora mismo hemos visto los distintos estudios que los últimos 35 años se vienen desarrollando y realizando para que sea a medio o largo plazo una realidad. Ese punto de enlace que se viene valorando entre puente o túnel, parece que ganan más las opciones de túnel entre el campo de Gibraltar y Tánger. Entendiendo que estas dos economías y estas dos zonas ya mantenemos una fluidez a través de barcos y a través de algeciras y de tarifas, se podría tratar de mejorar la actividad socioeconómica, la actividad y la riqueza de las dos zonas en el caso de contar con una experiencia de ese túnel, que es algo que muchos valoramos de una forma distante, pero que ya existe en otros puntos del planeta, que ya son una realidad. La unión por túnel de ese famoso eurotúnel entre Francia y el Reino Unido, otras experiencias más en otros lugares de Japón. Y aquí, en este caso, estamos hablando de un túnel que atravesaría algo más de 20 kilómetros, que los estudios sitúan esos inicios y finales entre Punta Paloma y Punta Malabata en Tánger, y que se están manteniendo estos contactos con la sociedad del campo de Gibraltar, para que este proyecto no sea un proyecto únicamente desde Madrid, sino también desde la base, desde la información a las administraciones, a los colectivos, a todos los que representamos algún tipo de zona o pueblo o colectivo dentro de la comarca del campo de Gibraltar, y que finalmente pues esas fechas que puedan estar previstas quizás para una década, para la segunda década del 2030, del 2040, pues pueda ser una realidad. Una comunicación que además de unir por ferrocarril, que es un poco lo que se está estudiando de una línea ferroviaria, pues también llevaría y traería fibra óptica, fibra óptica, tendido eléctrico y resolvería otras situaciones. Una apuesta aún creo que incipiente, que aunque tenga más de 30 años de antigüedad, pues todavía se queda mucho por estudiar y que ojalá pueda ser una realidad siempre respetando pues todas las cuestiones medioambientales. Esta reunión, por lo tanto, formaría parte de los contactos que está manteniendo, se cexa con la Sociedad del Campo de Gibraltar para que el proyecto no sea únicamente de Madrid, sino también de la base, de manera que se está informando a responsables de administraciones y colectivos campos gibraltareños. Adelantó el alcalde que la previsión es que esta obra se acometa en la década de 2030 o 2040. El antiguo opósito acogerá a partir de este viernes, día 12, la muestra La Semana Santa, Historia, Religiosidad y Tradición, una magna exposición de enseres cofrades organizada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, con la colaboración del Ayuntamiento. Previamente a la inauguración y a partir de las 6 de la tarde se celebrará el acto para renombrar este inmueble del siglo XVIII como Edificio Alcalde Fernando Palma, en reconocimiento al anterior primer edil. La exposición está abierta desde este viernes 12 hasta el próximo 26 de marzo, viernes de Dolores, en horario de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche. En esta muestra estarán representadas todas y cada una de las corporaciones que conforman la Semana Santa de San Roque, tanto el Consejo en sí como las distintas hermandades y cofradías, así como las asociaciones y agrupaciones parroquiales. Desde el Ayuntamiento colaboran las delegaciones municipales de Cultura y Tradiciones. El objetivo de esta muestra es dar a conocer el rico patrimonio de las cofradías sanroqueñas, ya que este año por segundo consecutivo y debido a la pandemia no podrá haber procesiones. En la exposición se podrá contemplar piezas del patrimonio pictórico del Consejo, como son los carteles de la Semana Santa, un espacio dedicado a las insignias del Consejo Procesional, uno dedicado al paso del Cristo, otro dedicado al paso de la Virgen y uno a Santa María la Coronada, para finalizar con un espacio para las asociaciones y agrupaciones parroquiales. En cuanto al nombramiento del antiguo opósito como edificio alcalde Fernando Palma, se trata de dar cumplimiento al acuerdo plenario aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada el pasado mes de febrero. Cualquier zona exterior es un posible lugar de contagio del virus de la COVID-19. Por esa razón la campaña de desinfección municipal se afana en no dejar rincón alguno del municipio sin limpiar. Así los trabajadores realizan su tarea no sólo en los sitios de mayor paso sino también en cualquier zona de tránsito de viandantes. Este ha sido el caso este jueves del Mirador de los Cañones, donde trabajadores municipales han desinfectado con el producto que se emplea en estos casos, agua caliente y cloro diluido a presión, especialmente por las escaleras. Por otro lado, se ha actuado en el ZEIP Taraguilla con el empleo del mismo producto por su entrada y zonas de alrededor, incluyendo los aparcamientos que existen colindantes al centro escolar. Aunque se repasa cada rincón del municipio, cada día se priorizan todos aquellos lugares públicos que reciben mayor tránsito de personas, con mayor hincapié si cabe a la entrada de centros sanitarios, farmacias y comercio de alimentación. Desde que abrieron al público en febrero los establecimientos no esenciales, como bares, cafeterías y otros comercios, el repaso se vuelve más exhaustivo aún. El plan de desinfección empezó a mediados de marzo de 2020 durante el primer estado de alarma por coronavirus y continuó, tras el confinamiento domiciliario y la desescalada, desde el mes de junio hasta la actualidad, en la decadente tercera ola, para seguir frenando el avance de la pandemia post-COVID-19. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. La teniente de alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, y el concejal de Juventud, David Ramos, han asistido a la inauguración de la sede del observatorio contra la LGTBI-Fobia Cádiz, primer observatorio en la provincia. La sede del observatorio se ubica en un local de las 200 viviendas fase 2, antigua aula de música de la localidad de los barrios, y la inauguración se ha llevado a cabo con las medidas sanitarias vigentes. El Ayuntamiento de los barrios ha cedido el local, compartido por miembros del colectivo Roja Directa y de la Delegación de Servicios Sociales para la puesta en marcha del observatorio. La asociación que preside Jesús Tomillero desarrollará en este local este nuevo recurso destinado a la denuncia de los delitos contra la identidad sexual. En la sede se impartirán también talleres formativos y de prevención. Desde el Ayuntamiento sanroqueño se destaca que el colectivo Roja Directa ayuda a muchas personas que todavía sufren este tipo de delitos por su condición sexual, y los ediles sanroqueños, con su presencia en el acto, manifiestan su compromiso y solidaridad con este colectivo. El Pinar del Rey permanecerá cerrado al tráfico rodado el lunes y el martes próximos días 15 y 16 por trabajos de asfaltado del firme de la carretera de entrada a este espacio natural. Se trata de mejorar el tramo de acceso desde la fuente de la Alaja, por lo que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículos a motor durante ambas jornadas. El Teniente de Alcalde Delegado de Infraestructuras, Obras y Servicios, Oscar Ledesma, ha apuntado que estos trabajos estaban planificados desde hace tiempo, ante el deterioro del acceso para vehículos al Pinar del Rey, si bien el reciente temporal los ha hecho todavía más necesarios. Pide disculpas a los usuarios por las molestias causadas, pero el edil dice que es una labor que hay que realizar con cierta frecuencia y que ya tocaba. La Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Sevilla celebra su décimo aniversario. La relación empresa y universidad descansa en la investigación, transferencia de tecnología y formación de alumnos y profesores. Esta Cátedra se une a las de Huelva y Cádiz en Andalucía dentro de un programa homogéneo e innovador. En estos 10 años la Cátedra ha contado con más de 37.000 beneficiarios. En estos 10 años también ha realizado numerosas actividades que han sido presentadas en su memoria anual correspondiente a 2020. Con esta información recordamos de nuevo los titulares a modo de resumen de esta jornada de jueves. Reunión del alcalde con la empresa pública que promueve el túnel ferroviario del Estrecho. Este viernes 12 inauguración en el antiguo opósito de la magna exposición de enseres cofrades. Realizada un día más la desinfección de los espacios públicos más transitados del municipio. Ediles asisten en los barrios a la inauguración de la sede del observatorio contra la LGTBI-fobia. El Pinar del Rey permanecerá cerrado al tráfico rodado el lunes y martes próximo. La permanencia para el Club Deportivo San Roque en División de Honor abre el telón en Écija. Club Deportivo San Bernardo y Balón de Cádiz, segundo y primero, protagonizan el partidazo de Primera Andaluza. El Club Deportivo Guadiaro recupera efectivos importantes de cara al derbi ante la Unión Deportiva Tarifa. Herrera y Gavira culminan de forma sensacional su paso por Doha a la primera cita del World Tour. Terminamos más información en las páginas web sanroque.es, multimediasanroque.com, en Canal San Roque Radio, redes sociales, en la app de Multimedia y también a través de su Smart TV gracias a la OTT San Roque. Mañana más noticias y como siempre la información sigue 24 horas en las web municipales. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!